El centenario no se encuentra, no, con estado de sitio. 1910, hombres y mujeres de Chacabuco se celebró con estado de sitio. ¿Y saben por qué? Porque era tal la conflictividad obrera. Era tal el grado de tensión social que existía por el grado de miseria, de concentración de la riqueza, de obreros apaliados, de anarquistas y socialistas presos y perseguidos porque pensaban diferentes que tuvieron que celebrarlo con estado de sitio. Miren cómo celebramos este bicentenario. Millones de argentinos volcados a las calles. Millones. Sin un solo incidente. Al contrario, mirándonos a los ojos, este bicentenario también lo estamos celebrando desendeudando a la Argentina cada vez más. Todavía en aquel centenario estaban pagando el empréstito de la Varing Brothers de Londres que había contratado Bernardino Rivadavia en 1824. Nosotros no estamos pagando de Bernardino Rivadavia, pero hace dos días mi gobierno, el gobierno de ustedes, el gobierno de ustedes pagó 2.300 millones de BODEN 12. Y ustedes dirán, ¿qué es el BODEN 12? Yo les cuento. El BODEN 12 son los 17.500 millones de dólares que en títulos tuvo que emitir el Estado Nacional para pagar el corralito y el corralón que hicieron gobiernos que no eran el de Bernardino Rivadavia un poquito más cerca. Los pagamos nosotros. Pagamos nosotros. La captura de los ahorros de la clase media argentina. Cuando salieron con las cacerolas en aquel 2001 a protestar, no porque había desocupación, sino porque se habían quedado con el dinero. Y no era justo que se quedaran con el dinero, pero las cosas hay que decirlas como son. Y nosotros empezamos a pagar en el año 2004 esos títulos de deuda para pagar ese corralito y ese corralón. El año que viene terminamos de pagar la última cuota. Y lo hicimos con dinero que juntamos todos, gobierno y argentinos. Nosotros lo pudimos hacer con las reservas. Las mismas reservas con las cuales casi me quieren hacer juicio político hace seis meses atrás porque decían que iba a fundir el país. En ese momento teníamos en el Banco Central 47.800 millones de dólares. Hoy, después de haber pagado todos los vencimientos de deuda de este año por casi 4.400 millones, me faltan solamente 20 millones para volver a llegar a los 50.000 millones, que seguramente lo vamos a hacer hoy. Y sin endeudar, pagamos deuda sin endeudar al país. Al contrario, bajando cada vez más porque ese debe ser el objetivo. Como ustedes. Como es el objetivo de todas las familias. Que por ahí tienen que contraer deudas para comprar una maquinaria, para comprarse una casa, para comprarse un auto, pero quieren antes que nada y mucho y rápidamente desendeudarse. Porque así somos los argentinos. Nos viene de la cultura gringa, de la cultura inmigrante, de la cultura gallega, de no deber y de tener los ahorros. Y esa es la política que ha llevado a cabo este gobierno. Una política de administrar nuestros recursos con responsabilidad. Pero de administrarnos no con la responsabilidad que exigían de afuera, que era estrangular adentro para girar fondos para afuera, sino con la responsabilidad social de generar millones de puestos de trabajo que terminaran con la vergüenza que significaba tener una desocupación de dos dígitos, como cuando Kirchner llegó al gobierno. Y hoy, y hoy, luego de haber aguantado a pie firme la mayor crisis que tuvo el mundo desde el año 30, la del año pasado, hoy estamos de vuelta en 7.9 de desocupación y hemos cerrado más de 2.500 convenios colectivos de trabajo. Tenemos el mejor salario mínimo vital y móvil y lo vamos a seguir teniendo porque está reunido el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil y vamos a seguir manteniendo el poder adquisitivo de los trabajadores porque es el eje fundamental de nuestras políticas porque fue el mercado interno, amigos y amigas, fue la solidez que logramos en estos años internamente la que nos permitió aguantar a pie firme esa crisis. Cuando hoy visitaba esa fábrica de productos de maíz y veía contento a sus trabajadores, trabajadores que algunos ya cumplen 40 años, como los años que tiene la fábrica, producir valor agregado aquí y ser materia prima de muchísimas industrias también del país, una industria de punta que hoy inauguramos un 20% más de ampliación y que ha invertido más de 70 millones de dólares en estos 7 años de gestión. Para los que dicen que no hay inversión o que los extranjeros no confían en nosotros o que no hay inseguridad jurídica, es una firma, una filial de una importantísima firma multinacional que tiene en nuestro país dos plantas, una en Chacabuco y otra en Varadero y emplea a más de 1.500 personas agregándole valor y dando un sentido de responsabilidad. Hubiera sido imposible, hubiera sido imposible si hubiera sido presidenta del centenario. Bueno, las mujeres ni votaban siquiera, si hasta eso tuvimos que hacer, darles también el voto a las mujeres desde el espacio político en el que he militado toda la vida. Pero si hubiera sido presidenta no hubiera ido, no hubiera podido visitar ninguna fábrica como visité hoy. Porque unos años más tarde, desde el bicentenario, se producía también en Buenos Aires la semana trágica, en la fábrica Fasena. Porque había represión, porque los obreros no tenían derechos. Hoy vivimos en un bicentenario en el cual podemos exhibir además la dignidad de la asignación universal por hijo para todos aquellos que aún no hemos podido brindarles trabajo a sus padres o que no llegan al salario mínimo, vital y móvil. Y ahí tenemos más de 3.700.000 chicos entre recién nacidos y 18 años que reciben lo mismo que recibe el hijo de un trabajador. Esto no significó un crecimiento de la matrícula escolar del 25%. 125% de chicos que estaban en la calle hoy están yendo al colegio con control sanitario. ¿Qué hablaron? De los jubilados. En el centenario, ¿qué jubilados iba a haber? No existía la palabra, era un delicatzen, claro, una exquisitez. ¿Quién podría ser jubilado? Y también, lo que hemos hecho en materia jubilatoria, creo que el gobierno que recordaba el Intendente de la mitad del siglo pasado y este gobierno han sido fundantes en materia de otorgar y extender beneficios jubilatorios a nuestros viejos como nunca se hizo en otra etapa de la historia. Cuando Kirchner llegó al gobierno solo el 55% de nuestros viejos podía jubilarse porque o no te habían hecho los aportes, o te habían despedido, o te habían privatizado el trabajo y no habías vuelto a conseguir trabajo. Y hoy estamos con una cobertura del 87% de la totalidad de los hombres y mujeres en condiciones de jubilarse. Con un haber jubilatorio que aumentó siete veces. 150 pesos ganaba un jubilado en la República Argentina y ahora va a ganar 1.100 pesos casi a partir del 1 de septiembre. Cuando hablamos de esto, cuando hablamos de esto, no solamente es el concepto remuneratorio, es además que ese hombre, esa mujer, recibe su obra social, el PAMI, en una edad en que es necesario tener cobertura de salud como tal vez...